No, no vuelvo a aceptar. Para no buscarle un lío al 15, vamos a dejarlo ahí. Esto es un one TV. Recuerden que esto es el show. Esto es una chencha, no vayan a coger los pechos. Y después quieren decir que no, 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 no. Vamos a salir con el 15, tampoco. No, no. Negativo. Y van a decir, después que me metan, van a decir que yo estoy cotizado. Pero la gente tiene que entender que se pasan muchas cosas. Y si yo la paso. Ahí. Que puedo, por ejemplo, hacer parte del juego. Yo no me quiero imaginar lo que pasa una gente que no tiene. Y andarse a tu fondo. Quien lo ayude, quien lo rescate. Tú me entiendes? Que no tiene a nadie. Pero tú me entiendes? Esa gente que yo le traigo para adelante. Porque el que se rindió. Manito. Para adelante. Porque esto nunca va a perder. José Pato gana. Nunca va a perder. Que era de Ponto y ya. Y que nunca se rindió. Vamos a deducir a la vuelta. Mira. Eso está en Roswell. Se ha ido muy duro. Ata roja de la cámara. Este es Ruquan TV para mí. ¿Dónde te pueden seguir la gente? El quita. Rayita abajo. Rayita abajo. Rayita abajo. Rayita abajo. Ese es mi internet. Si no te lo pones, te lo quita. Este es Ruquan TV. Un show. Gracias a Dios. Porque nos permite hacer lo que nos gusta. Seguimos arriba. Esto va a salir después. Que salió el disco. El quita. El mejor. No burto. 108 millones. Si el 1. ¡Jajaja! 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 Esa es la que viene! ¡Toma! Este es un baldito loco, este. También un lobito que se caen.